Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Nos encontramos hoy nuevamente en el encuentro de enseñanza de la biología en contexto de pandemia. Vamos a dar inicio al panel 4, titulado Las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de pandemia, modos de integración y perspectivas futuras. Antes de iniciar, agradecer especialmente a la REF y a la ADVIA y a la Universidad Nacional del Comago y como la Universidad Nacional de Río Negro por la posibilidad de organizar y hacer este evento que la verdad que viene resultando maravilloso, tenía la posibilidad de recorrer varios de los foros, no he llegado a todos, hay muchísimos trabajos súper interesantes. Y en este contexto, antes de presentar a los y las panelistas de la tarde de hoy, quisiera decir, en mi caso yo estoy acá en Córdoba, mi nombre es Priscila Viva, soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y venimos atravesando varios días sumamente intensos con nuestros incendios, entonces bueno, quiero hacer una mención chiquitita a pensar también instancias de educación ambiental mediadas por tecnologías en este contexto de pandemia, porque me parece que hay que estar presentes para que estas cuestiones no ocurran, pienso que yo estoy en Córdoba hoy y estamos viviendo esta situación, pero hemos tenido incendios en la provincia de Río Negro, también, entonces me parece que, bueno, por suerte no han sido este año, han sido en otras etapas, pero quería hacer esa mención, y estar cerquita de nuestros ecosistemas, a los que tanto los necesitamos, y que luego nos gusta disfrutarlos, entonces bueno, ahora era esto. El panel de hoy, titulado de las tecnologías de la información y la comunicación en contextos de pandemia, vamos a escuchar en primer lugar al doctor Andrés Raviolo, de la Universidad Nacional del Comau, y la Universidad Nacional del Río Negro, con la presentación de enseñar procesos y procedimientos científicos con videos y animaciones, luego al doctor Pedro Willing, de la Universidad Nacional de La Pampa, que nos presentará en la conferencia El efecto de la pandemia en el sistema educativo, nos empujó al tecnoceno, luego la doctora Marisela Ocelli, de la Universidad Nacional de Córdoba, con ISEP, nos presentará 30 Minutos con Ciencia TIC, una iniciativa en pandemia, y para cerrar, escucharemos a la especialista Ana Carolina Flores Perrero, humanizando la educación mediada por tecnologías, también acá de UNICEFD de la ciudad de Córdoba. Para dar inicio entonces, quiero contarles que el doctor Andrés Raviolo es profesor en química por la Universidad Nacional del Comau, doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el programa de didáctica de las ciencias experimentales, se desempeña actualmente como profesor titular regular de química general en la sede ADLINA de la Universidad Nacional de Río Negro, y también como director de la carrera del profesorado de química. Es director de un proyecto de investigación actualmente, Imágenes, Modelos y Enferencia de las Ciencias, y ha dirigido en otras instancias diferentes proyectos. Está categorizado uno en el programa de incentivos, es coordinador de la filial Patagonia de ADECRA, recibió en el año 2003 el premio en educación en química otorgado por la Asociación Química Argentina por sus contribuciones y trayectorias destacadas en la educación en química, ha dirigido tesis de maestría y doctorado en el área de la didáctica de las ciencias, sus temas de intereses son la didáctica de las ciencias, el diseño curricular, la formación docente, la enseñanza de la química, química y enseñanza en la universidad, sobre el cual es autor de diferentes informes, artículos en revistas nacionales e internacionales y presentaciones en congresos. También ha llevado a cabo actividades de capacitación, evaluación, divulgación y formación de recursos humanos. ¿Andrés? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias Priscila por la presentación, y gracias y felicitaciones a los organizadores del encuentro. Largamos la presentación entonces. Dale. Dale. Me avisan cuando ya se ve. Y largamos. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces empezamos. En esta presentación expondré sobre aportes de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia en aspectos relacionados con la enseñanza de dos tipos de contenido en particular, los procesos y los procedimientos, más que hacer hincapié en las bondades de las animaciones y los videos como recursos TICS. También ofreceré algunas ideas para optimizar el uso de estos recursos por parte de las y los estudiantes en sus casas en el contexto de la pandemia. Tanto en biología como en química, los procesos y procedimientos son complejos y los estudiantes tienen poco conocimiento previo sobre ellos. Las consideraciones de esta teoría sobre el aprendizaje con imágenes, tanto estáticas como dinámicas y palabras, se orienta especialmente a atender esta situación. Un proceso, como contenido educativo de ciencias naturales, es la descripción de los cambios que atraviesa un sistema o fenómeno, el cual pasa por una secuencia de situaciones, estados o fases. Es contenido conceptual que describe cómo funciona un sistema, su regulación y las relaciones que se establecen entre sus partes y entidades. Por ejemplo, procesos como digestión, fermentación, germinación, fotosíntesis, transpiración, etcétera, o ciclos biogeoquímicos, como el ciclo de nitrógeno, etcétera, dados que los procesos pueden ser lineales o cíclicos, irreversibles o reversibles. En cambio, un procedimiento es contenido procedimental, es una tarea rutinaria, una técnica, que sigue la misma secuencia de acción paso por paso. Por ejemplo, ejecutar una técnica de laboratorio, actuar ante una situación estandarizada, resolver un problema, incluso llevar adelante una clasificación sistemática. Para ambos tipos de contenido se emplean en su enseñanza videos y animaciones. La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia tiene como principal mentor a Richard Mayer, de la Universidad de California Santa Bárbara, que en su libro Multimedia Learning, desarrolla de una manera amena y concisa los fundamentos y antecedentes de la teoría, y una serie de principios para llevar a cabo una instrucción multimedia. Bien. Como multimedia nos referimos a presentaciones o comunicaciones que incluyen palabras e imágenes orientadas a fomentar aprendizajes. Se trata de imágenes con fines educativos. La premisa central de esta teoría es el principio multimedia que afirma que se aprende más profundamente una información si es presentada con palabras e imágenes más que con palabras solas. Me imagino que muchos conocerán ya sobre esta teoría. Acá expondré en forma esquemática el modelo de procesamiento de la información y haré encampié en cuatro ideas centrales en que se basa esta teoría. La primera idea central es que imagen y palabra no son equivalentes, no son reemplazables, no dan la misma información del contenido, no existe una medida de equivalencia del tipo una imagen equivale a mil palabras, frase tan utilizada, dado que no son redundantes ni sustituibles. Más bien tienen una naturaleza complementaria, se resignifican mutuamente. El significado de las palabras se modifica con las imágenes y las palabras dotan de sentido a las imágenes. La hipótesis del canal dual afirma que la información auditiva y verbal y la información visual pictórica se perciben, retienen y procesan en canales diferentes. Este hecho trae ventajas de capacidad, de codificación y recuperación de la información. La tercera idea se refiere al procesamiento activo, a la actividad que se lleva adelante en la memoria de trabajo donde se seleccionan sonidos e imágenes y se organiza esta información seleccionada en representaciones mentales coherentes, un modelo mental verbal y un modelo mental pictórico, donde se le da sentido la información integrando representaciones pictóricas con verbales y relacionándola con el conocimiento previo. Desde esta perspectiva, las personas no somos receptoras pasivas del contenido a aprender, ni la imagen es algo que se impregna en nuestra mente como una foto. La cuarta idea central se refiere a la capacidad limitada de la memoria de trabajo, que se puede saturar fácilmente. No así, no ocurre esto, digamos, en la memoria a largo plazo. Los principios del aprendizaje multimedia están orientados para evitar esa saturación en particular. Este modelo redefine lo que entendemos por aprendizaje significativo, dado que lo concibe como el producto del esfuerzo cognitivo de integrar en la memoria de trabajo palabra e imagen y darle sentido a la luz del conocimiento previo. Esto generará aprendizajes más profundos y transferibles a otras situaciones o problemas. Me voy a referir ahora a algunos principios para seleccionar animaciones y videos y optimizar su uso en la enseñanza, especialmente en este contexto de pandemia. El principio de la imagen del presentador afirma que una persona no aprende más profundamente un material multimedia cuando la imagen del que habla aparece en la pantalla, dado que la adición de la imagen del instructor puede causar que el aprendiz divida su atención visual que atienda a la cara o cuerpo del presentador en lugar de prestar atención al contenido. Por su parte, el principio de la modalidad sostiene que es mejor que la imagen sea acompañada de palabra narrada más que palabra escrita. De esta forma, la palabra e imagen no compiten por el canal visual. Son todas formas de evitar la saturación de la memoria de trabajo. Al respecto, el principio de contiguidad temporal nos dice que para que la narración sea efectiva, palabras e imágenes deben presentarse simultáneamente, al mismo tiempo, en lugar de consecutivamente, para no tener que retener en la memoria una imagen esperando su explicación o viceversa. También, si la palabra se presenta en forma escrita, el principio de contiguidad espacial señala que se aprende mejor la información cuando texto escrito y su imagen correspondiente están físicamente integrados contiguos en la página o en la pantalla. Eso está ocurriendo en los libros de texto actuales, ponen una imagen y ponen su explicación pegada a ella. Por su parte, el principio de redundancia afirma que las imágenes deben ser acompañadas con la narración hablada solamente sin la presentación de lo que se narra en forma de texto escrito, dado que el receptor se pone a acotejar la palabra escrita con la narrada. Esto nos ocurre mucho cuando leemos presentaciones en PowerPoint. Por último, el principio de la coherencia llama la atención sobre el hecho de que se aprende mejor una información cuando se excluye material extraño más que cuando se lo incluye. Es mejor no incluir música, adornos o palabras e imágenes interesantes, por más que puedan resultar llamativas. También evitar imágenes muy complejas con mucho detalle. Con respecto al principio de la modalidad y al principio de la redundancia, muchas de estas cuestiones se ven en este contexto de la pandemia, en la cual le damos material con imágenes móviles, imágenes dinámicas como videos y simulaciones a los estudiantes. Los estudiantes, al tener la posibilidad de contar con ese recurso en su casa, lo pueden pasar varias veces. O sea, si leen lo que dicen y compara con lo que se habla, al verlo varias veces ya pueden concentrarse en el contenido en particular. Bueno, esta teoría abordó el problema de enseñar procesos arribando a un modelo cuya utilidad se verificó empíricamente. Este modelo comprende tres etapas, una etapa de descomposición, otra de relaciones causales y una dinámica del proceso. En la etapa de descomposición, el aprendiz descompone al sistema complejo en sus partes o componentes, aprende los nombres y funciones de cada parte. Como resultado, da la construcción de un modelo mental estático del sistema. Y esto se basaría en el principio de pre-entrenamiento, que afirma que se aprende más profundamente un material multimedia cuando se conoce los nombres y características de los principales conceptos que aborda el material. Si el aprendiz dispone de esta información, puede, durante la explicación multimedia, focalizar en las conexiones causales, dado que ya conoce los nombres y características de los elementos claves. Esto es algo bastante obvio, pero suele no hacerse, digamos. Es como pedirle a los alumnos después que relaten un partido de fútbol o que cuenten una historia sin saber los nombres de los protagonistas de esa historia. La segunda etapa de las relaciones causales tiene como objetivo construir un modelo causa-efecto de cómo el sistema trabaja, que incluye la comprensión de cómo cada componente afecta a otro componente. El resultado es un modelo mental causal del sistema. Y podemos ver ahí el principio de señalización, que afirma que se aprende mejor un contenido si se dan pistas que resalten la organización del material esencial. Se aprende mejor cuando se brindan ayudas o señalamientos visuales con la finalidad de dirigir la atención a los aspectos claves o relevantes del material. Por último, en la etapa de dinámica del proceso, el aprendiz anima mentalmente el modelo estático sobre su modelo causal para crear un modelo dinámico. Un modelo mental dinámico que le permita visualizar el proceso en su totalidad y alcanzar una comprensión profunda del sistema. Esto se podría apoyar en el principio de segmentación, que afirma que se aprende mejor un material multimedia cuando es presentado en segmentos pausados por el usuario que cuando se lo presenta en un continuo sin pausa. Esto le permite al aprendiz procesar completamente un paso antes de pasar al siguiente. Muchos de estos principios están expuestos para situaciones de que se presente expositivamente un video, se lo pasa por ahí una o dos veces y el aprendiz no tiene posibilidad de controlarlo, de prenderlo y apagarlo. Esto ahora en el contexto de la pandemia, en su casa, puede volver para atrás, volver para adelante los videos y animaciones e irse contestando preguntas. Bueno, nosotros hicimos una experiencia con el procedimiento y proceso de titulaciones ácido base en la cual le damos a los alumnos una captura de pantalla con las siguientes etiquetas de las partes y demás. Y logramos, cuando le pedíamos que explicaran a los estudiantes lo que habían visto en el video, en la animación, los alumnos de bajo rendimiento, los parciales, lograron muchos mejores resultados a partir de contar con esto. También he estado observando en videos y animaciones de biología cómo existe esta etapa de la descomposición, de mostrar a través de etiquetas los nombres de las distintas partes que conforman el sistema, pero la complejidad que tiene es que cuando, igual que en la química también, que cuando vayamos a ver el modelo de las relaciones causales, pasamos a explicarlo con, yendo a un nivel de organización más bajo y ahí a otro nivel de organización más bajo, hacia el sistema de órganos a órganos a tejidos, ¿no? Cómo todo esto de la una complejidad a las ciencias naturales, de los niveles de organización que se constituyen en verdaderos niveles de representación de lo que se está viendo. Al respecto, logramos buenos resultados también acompañando a una captura de pantalla de un proceso de un video, colocando los elementos, entidades o componentes, a qué nivel de organización pertenecen, a qué nivel de representación. En química lo limitamos a cuatro, simbólico, macro, micro y gráfico. Y también, esto ayudó mucho a los alumnos como principio de señalamiento, o sea, se da pistas de la organización del material que permite después a los estudiantes organizar el texto para explicar los mismos. Por lo pronto estoy sugiriendo usar mucho el control, el botón de capturas de pantallas, ¿no? Y después procesar esas pantallas. Algunas consignas de ejemplos de actividades pueden ser ordena en secuencia las siguientes capturas de pantallas, estas pueden ser presentadas, por ejemplo, en un PowerPoint, y pueden estar acompañadas con igual número de cuadros de texto también para ubicar. Todo esto a partir de un video o una animación. Realiza diez capturas de pantalla de lo que considere son las etapas más importantes del proceso visto en el video, etiquetar las partes y entidades fundamentales que aparecen en ellas. Realiza una captura de pantalla de la etapa tal, rotula las partes y entidades que se vean y explica las relaciones entre ellas. Completa los cuadros de texto de la siguiente captura de pantalla, puede pautarse con la presentación de una lista de palabras con partes y entidades que pueden ser usadas como etiquetas. Y por último, explica lo que está ocurriendo en la parte señalada, que se señala con un círculo o con una flecha, con la finalidad de llamar la atención sobre algún aspecto fundamental, etapa o parte importante. Estos son algunos ejemplos basados en esta teoría. Un procedimiento, dijimos, es una tarea rutinaria que sigue siempre la misma secuencia de pasos que se repite siempre igual. Ahí los videos tutoriales es una alternativa que se usa mucho, y más en este contexto de la cual no hacemos laboratorio. Se aprende por imitación, y el docente muestra, o la persona que está protagonista del video muestra, cómo se hace algo. Y lo interesante acá es complementarlo con la explicitación en voz alta de lo que se está haciendo. También son útiles la presentación de ejercicios resueltos, con textos explicativos, muchas veces que nos dan los pasos a seguir, inclusive el tipo de esquema que se pueden incorporar en los ejercicios resueltos. Y me voy a referir especialmente a la presentación de esquemas de algoritmos. Los esquemas de algoritmos son imágenes de tipo organizacional, que muestran relaciones cualitativas entre elementos o conceptos. Como algoritmo entendemos como un conjunto de instrucciones o reglas definidas, no ambiguas, que permite concretar una tarea en forma sistemática, solucionar un problema o situación. Una secuencia de pasos lógicos. Y existe una complementariedad entre los videos, o busquemos la complementariedad entre los videos y los esquemas de algoritmos. Por ejemplo, podemos hacer esquemas de algoritmos de esta técnica experimental. Cómo extraer ADN de una muestra, cómo separar tres sustancias mezcladas. También esquemas de algoritmos de resolución de problemas. Acá tenemos la resolución de un problema de estequiometría en química y una resolución de un problema de genética. Por último, también son muy útiles los esquemas de algoritmos para llevar adelante una clasificación. Cómo clasificar una planta, cómo identificar las fibras de las telas. Algunas ideas o consignas de algunos ejemplos de actividades para enseñar procedimientos basados en la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Una actividad podría ser, compara o coteja el siguiente esquema de algoritmos con la secuencia que viste en el video. Completa el siguiente esquema de algoritmos que se presenta con lugares vacíos del procedimiento de clasificación visto en el video. Y después, más difícil, realizar un esquema de algoritmos del procedimiento visto en el video. La idea es complementar, cotejar, el video como una expresión continua a esto que está pausado por partes del esquema de algoritmos. Bueno, para el tiempo que disponía, les quería comentar que puedo, si me piden a esta dirección, les puedo enviar esta presentación y algunos artículos que tengo sobre el uso de imágenes en enseñanza de las ciencias. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Andrés. Interesantísima la propuesta, ya hay varias preguntas ahí que fueron surgiendo y hay diferentes aportes al respecto. Vamos a escuchar entonces a continuación al doctor Pedro Wiggin, de la Universidad Nacional de La Pampa, como habíamos dicho, que nos presentará el efecto de la pandemia en el sistema educativo. ¿Nos empujó al Tecnoceno? Bueno, Pedro trabaja actualmente en la Universidad Nacional de La Pampa, donde tiene a cargo cursos sobre tecnologías educativas para estudiantes de grado que se convertirán en profesores de secundaria. También forma parte del Departamento de Educación a distancia de la misma universidad. Es licenciado en Física, profesor de Matemática y Computación y se ha desempeñado como profesor de Matemáticas y Físicas en cursos secundarios y es doctor en Educación por la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Su principal interés de investigación es el uso de las tecnologías en la educación. Ya lleva más de dos décadas involucrado en este tema, explorando formas de mejorar la metodología de enseñanza. Te escuchamos, Pedro. Bueno, ¿se está viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Gracias, Priscila. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer a Priscila, a Leticia y al grupo de biología de la Universidad Nacional de Córdoba que me han invitado a participar de este evento. Si bien el título, bueno, por ahí parece más adecuado para un evento de geología, pero tengan en cuenta que yo no soy biólogo, tengo mucho interés obviamente en educación, especialmente en el uso de las tecnologías en educación. Supongo que, bueno, que eso lo compartimos. Pero bueno, como Andrés recién se estuvo metiendo con el tema de los algoritmos, que eso también es más de mi campo, así que me parece que está perfecto que mezclemos por ahí las áreas. Gracias. Espero que se entienda a qué va el título en un ratito. Lo que yo pienso, quería comentarles acá, son algunas cuestiones o reflexiones de cosas que he estado masticando, digamos, o cocinando a fuego lento durante este periodo de aislamiento, después de ver tantas charlas, seminarios web, y ver relatos y lecturas de experiencias de colegas. Algunas cosas más de tipo macro, digamos, pero también les quiero contar un par de cuestiones a nivel micro que tienen que ver con mis actividades diarias, tanto como profesor y como coordinador o parte de un equipo de coordinación del área de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Pampa. Primero les voy a contar entonces esto, lo micro, una actividad que he hecho con mis estudiantes, que van a ser profesores de matemática de nivel medio, y entonces les cuento una actividad que hice, ni bien arrancó la pandemia. Esta actividad que tiene que ver con lo del COVID, básicamente era recolectar información y crear materiales que tengan que ver con la matemática, en base a esos datos que comenzaban a circular allá por el inicio de la pandemia. Más que nada a mí esta actividad la planeaba, como les voy mostrando los detalles, pero en principio como para empezar a conocer cuáles eran las posibilidades que tenían los estudiantes, porque yo tuve con ellos, logré al menos tener dos semanas de clase, en los cuales por lo menos vinieron, las clases habitualmente son en laboratorio de computación, donde los chicos tienen disponibilidad de equipamiento y conexión a internet. Entonces esta actividad a mí me servía para ver qué ocurría una vez que ellos estaban con los recursos propios, entonces me sirvió, entre otras cosas, para eso. Habíamos iniciado en esa primera semana una actividad con un software que es Surfer, que es para hacer gráficos de superficies matemáticas, y entonces, bueno, la conecté con esa actividad que yo tenía iniciada y con esto de conseguir información acerca del coronavirus. Dentro de los elementos, bueno, ahí está, pueden ver ustedes ahí el detalle de lo que se les pedía, pero buscar imágenes y después tratar de imitarlas con ese software, y bueno, esto tenía que, después les muestro un ejemplo de lo que obtuvieron, pero era conectar estas dos actividades. Una segunda actividad que tiene que ver también con el tema de los datos que surgieron por ese entonces. Piensen que en este momento esto era por allá, a principios de abril. Entonces los datos, entre otras cosas, provenían de China, de Europa, nosotros no teníamos casos próximos, entonces, bueno, era como más sencillo porque lo veíamos de afuera. En este momento, con tantos casos locales, pienso que es distinto, pero bueno, en ese momento era como mirarlo de afuera, analizar datos de lo que ocurría por otros lados. Una cosa interesante que yo pienso que es importante en esto de armar actividades, era tratar de conectar lo que sean actividades integradoras, en este caso se juntaba con algo que los estudiantes estaban haciendo en estadística, me interesaba eso. También me interesaba el tema de analizar críticamente las fuentes, porque yo le ponía al menos cinco fuentes distintas, porque bueno, aparecía en ese momento mucha información que venía, obviamente, de diarios en línea, de Wikipedia, y cómo se contrasta eso con los datos de la OMS, o de la Johns Hopkins, o otros sitios. Seguramente ustedes tienen otra data mucho, también mucho más científica, o más verificada. Pero eso era interesante también dentro de las actividades que yo les pedía, por eso esta actividad me interesaba que fuera, que integrara varias cosas, varios elementos. Bueno, como algunos resultados, digamos. Ahí dentro de los resultados, ¿qué pude ver? Pude ver que de acuerdo a la disponibilidad de recursos tecnológicos que tenían los estudiantes, bueno, las respuestas o los informes, los reportes, eran distintos. Ustedes pueden ver ahí, bueno, un ejemplo de las imágenes que ellos crearon con este software, era imitación de las imágenes que se tenían de lo que era el virus, sabrán ustedes mucho mejor que yo, porque había, ahí circulaban representaciones de tipo microscópica, bueno, eso es lo que aparecía. Pero yo les pedía que ellos elaboraran una actividad que iban a usar ellos en algún curso de matemática, utilizando datos reales, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen un ejemplo de algunas de las cosas que hicieron. Bueno, yo estoy pensando que, bueno, a mí esta actividad, el año que, esta actividad obviamente que no existía antes, en mi planificación de años anteriores no estaba, fue nueva y realizada para, sobre el momento, digamos, pero pienso que el año que viene seguramente la voy a, espero que no haya, que no sigamos con aislamiento, pero el año que viene, como la pienso, digamos, mejorar esta actividad es trayendo algún biólogo que nos explique el tema del R, de los índices de propagación, hablar de modelos, complementar, o sea que pienso que a mí me sirve y me quedó, digamos, esta actividad. Bueno, y ahora voy a pasar a las acciones desde el área de educación a distancia que hicimos en la universidad y en mi rol ya como coordinador. Algunas de las estrategias implementadas. A nosotros nos vino bien que habíamos comenzado a planificar desde el año pasado, pero que arrancaba este año, un plan que se llama la ULPA en el territorio, con lo cual la universidad intenta llegar con algunas carreras al interior de la provincia. Para eso, bueno, nosotros arrancamos desde junio, julio del año pasado, se planificó, pero con los docentes básicamente teníamos un trabajo intenso en diciembre y febrero, cosa que no les gustó mucho y tuvimos alguna resistencia para tratar de implementar este programa que iba a ser básicamente híbrido. Esos mismos docentes fueron obviamente los que después nos agradecieron porque en base a ese trabajo, cuando apareció la pandemia, ellos estaban listos o mucho mejor preparados, digamos, para encarar sus cursos y la virtualización de sus asignaturas. Entonces, algunas de las cosas que nosotros hicimos, en general, los hicieron desde la universidad. Esto de proveer semanalmente un ciclo de videoconferencias que tenían que ver con proveer un espacio donde se presentaban temas, pero también servía como para que la gente, digamos, hiciera consultas. Había, supongo que ustedes también lo han hecho, pero esos primeros momentos eran de mucha angustia, de mucha incertidumbre, no se sabía. Entonces, era importante juntarse ahí para, bueno, tratar de resolver qué dudas había, qué problemas, como especialmente al principio había muchas cosas que no se sabía que se iba improvisando. Y creamos también este espacio con recursos para docentes en la plataforma donde ahí cualquiera podía acceder y había, bueno, tutoriales, foros para que la gente hiciera preguntas, cómo utilizar las aulas. También, bueno, obviamente la universidad reforzó mucho la disponibilidad de aulas en Zoom y también, no sé, Meet. Y bueno, algunos obviamente usaron Sheets y otro tipo de entornos, pero obviamente aparecieron cantidades de consultas, muchas pedidos de los docentes para ver cómo resolvían la urgencia. Y nos vino bien, como les decía, esto que veníamos preparando para el otro programa. No voy a entrar en muchos detalles porque yo asumo que muchos de ustedes han pasado por esto mismo, pero bueno, se los quería comentar así como para que lo tengamos. Y ahora, el tema, digamos, más macro, estas cosas que estuve pensando, que seguramente ustedes también que hemos visto, esto de la emergencia de la tecnología, que con la emergencia, digamos, en sus dos acepciones, tanto como algo que fue como urgente, pero también como algo que apareció. Entonces, ¿qué dice mi amiga Norma Scagnoli? Ella dice, y esto, ella está a cargo de un programa de educación a distancia en un colegio de educación en Estados Unidos, y, digamos, ellos pasaron por esto por ahí un tiempito antes, entonces tiene algunos resultados. Y ella lo que dice es que en estos últimos meses aprendimos a conectarnos con la familia por medio de WhatsApp, tener un cumpleaños, o incluso lamentar la pérdida de algún ser querido. Esto ha sido relativamente, digamos, hemos podido utilizar a nivel personal los medios que la tecnología nos ha dado, pero la cuestión es, ¿cómo ha sido esto a nivel educativo? ¿Hemos podido aprovechar de la misma manera las tecnologías para resolver este tipo de problemas que nos planteó el aislamiento? Entonces, algunas primeras reacciones, ¿no? Esto de usar el Zoom, nosotros lo vimos, bueno, nosotros tenemos los datos de lo que ocurrió en el primer cuatrimestre, todo el mundo pasar al Zoom. ¿Por qué? Porque la primera reacción es esta, por ahí esta inercia de continuar haciendo lo que hacíamos, o sea, trasladar la clase como lo hacíamos presencial a lo virtual. Esa es una actitud natural, una reacción natural, tratar de hacer lo que hacíamos como lo veníamos haciendo. Por otro lado, ¿qué significa esto de la presencia en línea? O, ¿cuáles son las cuestiones relacionadas con la dinámica de las redes? ¿Cómo hacemos para mantener el vínculo con los estudiantes? Entonces, bueno, los docentes básicamente nos vimos apremiados a manejarnos en esta dinámica de las redes, algunos ya lo manejaban por ahí de antes, con mayor o menor fluencia, digamos, y bueno, otros tuvieron que resolverlo en el momento, sabemos de varios incidentes que aparecieron al principio, por ahí, bueno, después fuimos aprendiendo a cómo manejarnos, ¿no? Que no tengamos estos hackeos, esta cuestión también de la privacidad, porque algunos, bueno, se sentían invadidos, esto de que, ustedes lo habrán visto, no sé si les habrá pasado, pero muchos de mis estudiantes no me presentan, digamos, no usan la cámara, lo cual no quiere decir que no quieran participar, sino que simplemente, bueno, no quieren compartir el entorno en el cual ellos están, y está bien, eso es respetable, obviamente. Algunas cosas como esto de, bueno, la saturación, fíjense que esto, esta nota que hace acá un japonés, es del 2018, es previo a la pandemia, o sea que esto ya viene de antes. Muy interesante, ahí está el enlace, bueno, supongo que después queda la grabación, así que lo pueden ver, el texto de Cobo es muy interesante, acerca de los usos y abusos de la tecnología digital, a lo mejor también algunos ya lo conozcan. El concepto este de brecha digital, que bueno, esto existía, ya lo sabíamos, pero en este momento se hizo casi que tan evidente que es obsceno, emergió esto de las diferencias que hay entre los que tienen acceso, tienen computadora, tienen una conexión buena, un ancho de banda suficiente como para manejarse, y los que realmente no lo tienen. Esto plantea un desafío a todos los niveles, a la institución, a los docentes, a los estudiantes, a su entorno familiar, esto, bueno, obviamente que todos lo sabemos, pero yo creo que es importante tenerlo presente. ¿Qué más? Bueno, y ahora pensando en el tema post-pandemia, yo, digamos, fui por ahí, he ido como que rápidamente con los temas, porque todos estos temas creo que dan para charlarlos largamente, yo simplemente los estoy tirando, pero bueno, el escenario post-pandemia que creo que no me animo a imaginarlo, simplemente a proponer algunas líneas, es muy difícil imaginar un escenario post-pandemia cuando en realidad uno está en medio de la pandemia, ¿no? Pero bueno, algunas cosas. Esto que se ha venido viendo, charlando, los que estamos en el uso de las tecnologías, o propiciamos el uso de las tecnologías como una manera de facilitar o de introducir cambios en las metodologías educativas, todo lo que tiene con la innovación educativa, hay muchas teorías y, digamos, qué buena oportunidad para probar muchas cosas, ¿no? Qué oportunidad, hace un ratito me decía, estábamos en una charla con Mariana Maggio y ella mencionó el tema del qué momento para hackear las condiciones en las cuales se produce la educación, es un momento como para rediseñar, es un buen momento para eso, se puede ver como una oportunidad también. pero obviamente acá hay que hacer una salvedad, por ahí este, muy, muy importante, y es que en este momento estamos hablando de un momento que tiene que ver con una enseñanza en la emergencia, porque por ahí muchos se han visto como, podríamos decir, decepcionados con el tema, hablan de la decepción de la educación a distancia, esto que estamos viviendo ahora no es exactamente educación a distancia o educación en línea, esto es una educación remota y en la emergencia, digamos, estamos haciendo, o los profesores, los docentes están haciendo lo que pueden, pero no es lo mismo que educación en línea, que requiere una planificación, que requiere armar materiales, tiempo para crearlos, para probarlos, diseñar estrategias de interacciones que sean efectivas. Ese artículo que les marco ahí es súper interesante y fíjense que ya es de marzo, fines de marzo de este año, como les decía, porque bueno, estas cosas ya en otros lugares tienen un poco más de experiencia porque fue anterior el aislamiento. Esto, que nosotros hicimos ahora, hicimos una encuesta entre varias otras cosas que hemos hecho, pero una encuesta para ver cómo fue el primer cuatrimestre en función de tratar de colaborar con los docentes para encarar los que tienen que encarar el segundo cuatrimestre. Les consultamos dentro de tantas cosas cómo pensaban que iba a ser el tiempo que les iba a tomar a armar una clase en estas condiciones. Obviamente nosotros más o menos que calculábamos esto, pero si ustedes se fijan es casi el 75% que responde que le tomó más tiempo del que había estimado. Virtualizar una clase efectivamente toma tiempo. Bueno, y unas cuestiones acá que tienen que ver con pensar o apuntando hacia lo que sería el futuro y en tratar de superar este periodo de emergencia con un modelo que aproveche e incorpore los recursos de la virtualidad en lo presencial. Eso sería, digamos, algo deseable, ¿no? Que, como dice ahí, la ruta de la post-pandemia que debe ofrecer la universidad es hacia nuevas y mejores certidumbres en un entorno híbrido que haga banal e invisible la diferencia entre el aprendizaje virtual y el presencial. Eso sería algo que ya se viene también planteando desde hace mucho tiempo, pero bueno, educación es educación. Que contenga una parte presencial o una parte virtual, en algún momento eso no debería ser importante. Ese texto también es muy interesante, es bastante nuevito. Y, bueno, como para ir concluyendo estas conclusiones también muy generales, que la elaboración de materiales, recursos y actividad para la virtualidad requieren tiempo y experticia. Experticia que no se logra de un día para otro. Digamos, un profesor no se convierte en un experto en elaborar materiales para la virtualidad después de hacer un curso de OpenShot o cualquier, no sé, de algún editor de video o lo que fuera. Hay que tomarse un tiempo. Estos son, pero por otro lado también estos son tiempos donde aprendemos ahí, en la vorágine de los acontecimientos, ahí, sobre la marcha. pero eso también por ahí está bueno, hay que tomarlo, hay que tomar yo creo la parte que es interesante y que nos estimula y nos desafía. Y, bueno, lo que nosotros pensamos, particularmente yo que estoy convencido de esto, que cuando pase esta urgencia van a quedar rastros, tanto en los docentes como en los estudiantes, que vamos a estar seguramente mucho más equipados con estrategias que nos van a facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Hay algunos detalles, nosotros hemos elaborado un textito también que está ahí disponible en línea. Las preguntas creo que van al final o, bueno, Priscila, vos me dirás después. Muchas gracias y espero que les haya servido estos comentarios, estas reflexiones. Bueno, muchas gracias Pedro, sí, las preguntas las vamos a hacer todas al final, todos quienes tengan preguntas, dudas, aportes, lo que sea, vayan registrando en el chat, yo voy organizando y al final la hacemos porque por ahí hay preguntas que surgen en torno a uno de ustedes y después pueden ser respondidas por todos, entonces, me parece que pongamos en diálogo y que sea un lindo conversatorio y al final va a estar interesante. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a la doctora Maricel Ocelli, Maricel co-dirige el grupo de investigación y extensión EDUCEBA, Educación en Ciencias y Entornos Virtuales de Aprendizaje o EDUCEBA Ciencia TIC para nosotras, es doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora en Ciencias Biológicas, bióloga y mágister en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba también. Se desempeña como profesora titular con dedicación exclusiva en la Cátedra de Práctica de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y es investigadora de CONICET. También es editora asociada de la revista de Educación y Biología de las 7.000 Centros de Biología de Argentina que co-organizan este evento. Así que, Mari, Maricel. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un placer para mí estar aquí y lo que les quiero compartir es una iniciativa que surgió en el marco de nuestro grupo de investigación y extensión Ciencias TIC que nos encontraba antes de la pandemia ya trabajando en esto. Vamos a ver si puedo compartir bien la pantalla. me van a decir si se ven. ¿Se ven bien ahí? Bueno, esta iniciativa surge, como les comentaba, en el marco de nuestro grupo de investigación y extensión en el cual está compuesto por docentes, investigadoras, investigadores, egresadas y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y al comenzar el aislamiento nos encontrábamos específicamente desarrollando un proyecto de compromiso social estudiantil financiado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba y específicamente por nuestra facultad y este proyecto tenía como objetivo principal contribuir a que docentes y estudiantes se apropiaron de laboratorios escolares y de las TIC como herramientas a partir de las cuales era posible la enseñanza y el aprendizaje de la Biología. Dentro de las actividades que habíamos pensado y teníamos programadas era trabajar de un modo colaborativo en las instituciones escolares entre grupos de docentes, estudiantes, tanto de escuelas secundarias como instituciones de nivel superior para evaluar para evaluar de modo conjunto recursos, pensar de modo colaborativo propuestas que las y los docentes de las aulas de secundaria y de las instituciones de nivel superior pudieran desarrollarlas y luego evaluarlas también de modo conjunto. Una primera cuestión que me gustaría compartir con ustedes es desde qué perspectiva teórica es que nosotras trabajamos con las TIC y es que nosotros pensamos a las TIC como herramientas que nos permiten pensar con ellas, es decir, que generan nuevas posibilidades y oportunidades para pensar. Esta forma de comprender a las TIC se basa en las ideas de James Wers principalmente, quien desde un posicionamiento sociocultural reconoce la mediación de las herramientas tecnológicas en los procesos cognitivos. Para ejemplificarlo, me gustaría que pensemos en algunas personas maravillosas que han hecho aportes para las ciencias de la biología y no es sorprendente que nos imaginemos a estas mujeres con dispositivos tecnológicos que gracias a estos dispositivos es que pudieron construir determinados conocimientos de biología que hoy son esenciales. De este modo podemos pensar que las tecnologías son aquellas herramientas que amplían nuestras posibilidades de pensamiento. Esto que lo vemos claramente en el campo de la producción del conocimiento biológico también lo pensamos como oportunidades para los procesos educativos. Es en este sentido en el que nosotras pensamos a las tecnologías como mediadoras de los procesos cognitivos. Pero es claro y por todo lo que se ha estado conversando durante este evento y también en este panel que la simple disponibilidad o el acceso de estas tecnologías no son lo que generan las oportunidades sino que es cómo se piensa la integración de estas tecnologías. En este sentido aquellas preguntas que son esenciales para cualquier diseño didáctico también lo son en este contexto. Es decir pensar en por qué enseñar biología qué biología voy a enseñar cómo enseñar biología. es desde estas preguntas fundantes de cualquier diseño didáctico que tenemos que pensar a las tecnologías como posibilidades y como posibles herramientas cognitivas. Desde esta perspectiva teórica es que nosotras trabajamos en el grupo de ciencia TIC es decir que nuestra posición se fundamenta en la didáctica de las ciencias. Ahora bien como les comentaba trabajamos en un proyecto que se vio interrumpido o atravesado por esta situación de aislamiento. Esta situación de aislamiento nos expuso a un desafío que no teníamos planificado y es que ahora todos los procesos sociales y epistémicos se tuvieron que ver a través de una pantalla y aquí pensamos a las pantallas a partir de los aportes de Inés Duzel quien nos invita a reflexionar en cómo estas pantallas pueden funcionar como unas ventanas en tantos nos acercan al mundo ofreciéndonos una visión pero desde una perspectiva y con un horizonte en particular. Entonces poniendo nuestro punto de fuga allí donde estaban docentes y estudiantes con quienes esperábamos inicialmente poder encontrarnos codo a codo para poder trabajar es que repensamos nuestro trabajo desde el marco del proyecto de compromiso social estudiantil. Así nos propusimos sostener un ciclo de webinars que dimos en llamar 30 minutos con ciencia TIC con la finalidad de generar un espacio de encuentro reflexión análisis para poder pensar estos diseños didácticos que integren laboratorios que integren las TIC y que nos permitan diseñar propuestas didácticas también acorde a los fundamentos de la didáctica de las ciencias. En función de ello desde abril desarrollamos todos los martes a las 3 de la tarde estos 30 minutos de ciencia TIC que se desarrollan en una plataforma de Meet es una reunión que dura 30 minutos aproximadamente a veces un poquito más si hay mucho interés y muchas preguntas y tuvimos una primera temporada de estas charlas de ciencia TIC que se desarrolló entre abril y junio y desde agosto y hasta octubre estamos desarrollando la segunda temporada de estos encuentros. A continuación lo que les quiero comentar muy brevemente es en qué consistieron cada uno de estos 30 minutos los cuales están disponibles en nuestro canal de YouTube Educeba Ciencia TIC y quiero destacar que estos espacios se caracterizaron porque la palabra siempre fue compartida es decir que participamos de estos eventos docentes investigadoras del grupo egresades estudiantes estudiantes de grado estudiantes de posgrado docentes con quienes nosotras desarrollamos nuestros proyectos de investigación y extensión y también colegas de otras instituciones universidades y de países hermanos. Entonces comenzamos estos 30 minutos en la primera semana con un evento para analizar distintas plataformas para desarrollar videollamadas esto fue el 21 de abril que desarrollamos este encuentro aquí analizamos por ejemplo las ventajas y las desventajas de Jitsi Zoom y Meet a la semana siguiente compartimos desde qué argumentación teórica se podrían llegar a incorporar las apps para las clases de biología ofrecimos un listado de aplicaciones disponibles y categorías para su análisis evaluación y selección en la semana siguiente con la participación de Mariano Rodríguez desarrollamos cómo construir un microscopio en casa en esta oportunidad es con un microscopio casero utilizando elementos que podrían ser de descarte principalmente utilizando el celular y una cámara de LED de una lectora de un CD y otros elementos que están en cualquier lugar en este encuentro se compartió cómo construir este microscopio casero se compartió también cómo se visualizan preparados a partir de este dispositivo y también algunos análisis de su implementación en contextos fuera de la pandemia a la semana siguiente nos detuvimos en dos plataformas que permiten el desarrollo de presentaciones dinámicas como son Genially y Potum y ejemplificamos cómo estas se podrían incorporar en clases de biología detallamos cómo acceder a ellas cómo utilizarlas y también analizamos sus ventajas y desventajas El 19 de mayo los desarrolladores de Moobit participaron en una de nuestros encuentros y nos compartieron cómo crear videojuegos y actividades interactivas para que en nuestras clases podamos incorporar estas herramientas las cuales están libres y abiertas forman parte de una comunidad con desarrollos a partir de los cuales se los puede modificar y construir El 2 de junio perdón el 26 de mayo compartimos simulaciones en clases de ciencia estas simulaciones utilizamos en esta oportunidad los simuladores FET y se trabajaron con simuladores de física de química y de biología distintos simuladores que pueden ser incorporados en las clases de ciencia El 2 de junio compartimos una experiencia de práctica de enseñanza desarrollada en un aula de secundaria que para abordar la clasificación de los seres vivos incorporó Instagram y a partir de la cual se desarrolló una investigación educativa entonces en esta charla se compartió el diseño didáctico las categorías de análisis que se utilizaron y también los resultados que se obtuvieron La semana siguiente abordamos los museos virtuales se analizaron museos virtuales y su estructura antes de la pandemia y después de la pandemia y mostramos cómo algunos museos virtuales estaban actualmente en función del contexto de aislamiento ofreciendo herramientas para poder trabajar sus contenidos y hacer visitas virtuales a estas instituciones en la semana siguiente compartimos reflexiones acerca de los estereotipos de género que atraviesan la utilización de las tecnologías la proyección de los estudios universitarios y las oportunidades de desarrollo profesional en relación al trabajo con las tecnologías en el 23 de junio invitamos a pensar en diferentes propuestas de experiencias de laboratorio de biología que se podían realizar en casa con materiales que tenemos disponible y de uso cotidiano cerramos esta primera temporada con un análisis de simulaciones para la enseñanza de la evolución biológica por selección natural y aquí compartimos categorías de análisis que surgieron de un trabajo de investigación y mostramos cómo aplicarla a simulaciones específicas como por ejemplo a AFIT y a Plague Inca Iniciamos la segunda temporada de las charlas de Cienciatic en agosto con una charla vinculada a la educación ambiental en este encuentro se trabajó cómo generar emociones positivas sentimientos de amorosidad y la oportunidad para maravillarse por la naturaleza para que a partir de esta base se pudieran desarrollar sentimientos y actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza el primero de septiembre compartimos las posibilidades que brinda Scratch para programar y simular procesos biológicos dinámicos aquí Yamila Paredes Malena Villaruel y Jimena Fusero desarrollaron cómo utilizar Scratch para programar y también mostraron diversos desarrollos para temáticas y procesos biológicos que son dinámicos y cómo estas simulaciones podían también formar parte de nuestras clases de biología El 8 de septiembre nos visitó el profesor Alfonso Aguilar quien nos desarrolló una reflexión acerca de cómo los recursos audiovisuales podían integrarse en diferentes propuestas didácticas y cómo estas propuestas didácticas generaban diferentes oportunidades de aprendizaje y de reflexión El 15 de septiembre compartimos una charla que también llevamos adelante en el contexto de la semana TIC específicamente en el contexto en el evento que se llama EduTech donde desarrollamos esta charla que titulamos experimentos 4.0 a partir de la cual compartimos tres experimentos que también se podían desarrollar en casa experimentos que complementamos con desarrollos digitales virtuales uno de estos experimentos estaba vinculado a la etología de artrópodos para desarrollar en casa que se complementaba con una aplicación para el celular que se ve puede visualizar allí en pantalla que es una aplicación videojuego que se puede utilizar junto con otras aplicaciones para trabajar con otros artrópodos otros experimentos otro experimento era el cultivo de microorganismos también con materiales que encontramos en casa y un desarrollo virtual para trabajar el crecimiento de los microorganismos y por último la extracción casera de ADN complementada con un laboratorio virtual para la extracción y el análisis de ADN como se ve en la última figura en esta semana y a pesar de que transitábamos también este encuentro tuvimos también una charla que se tituló aprender sobre los átomos con simuladores aquí la profesora Cintia Perinés trabajó con un simulador de FET en particular que permite trabajar los contenidos de los modelos atómicos interactuar con ellos y poder ver distintas consecuencias de las decisiones que se van tomando en relación a esta simulación para poder analizarla y por último y a modo de primicia la semana que viene vamos a desarrollar esta charla que es se titula Fluir con videojuegos y desarrollar prácticas científicas y allí la magíster Viviana Suárez va a mostrar cómo el uso de videojuegos comerciales puede permitir el desarrollo generar un estado de flujo que pueda ser aprovechado para desarrollar prácticas científicas en las aulas de primaria bueno en suma con estas charlas lo que hemos estado intentando ofrecer es un modo de visualizar a las TIC a través de la pantalla como oportunidades oportunidades para pensar enseñar y aprender ciencias para finalizar acá les dejamos nuestros contactos que nos pueden buscar en Facebook en Ciencias TIC en Instagram y en nuestro canal de YouTube bueno muchas gracias Maricel vamos a continuar hay un montón de comentarios y cosas re lindas lo vamos a dejar para el final pero les cuento que hay mucho para las y los panelistas que están acá y no pueden ver todo lo que está pasando tal vez en el YouTube hay de todo vamos a escuchar entonces a la tercera la cuarta presentación de esta tarde humanizando la educación mediada por tecnologías a cargo de la especialista Ana Carolina Floresta Herrero Caro es coordinadora TIC de nivel inicial profesor en distintas instituciones de nivel secundario en diferentes modalidades y en educación superior de la ciudad de Córdoba en espacios vinculados al lenguaje audiovisual comunicación gráfica y TIC si bien inició su carrera como enseñadora gráfica publicitaria y de multimedia desempeñándose en este marco como corresponsal local de un medio latinoamericano luego se abocó al área educativa con su especialización en TIC y educación así como también en programación actualmente se encuentra finalizando la maestría en procesos educativos mediados por tecnologías del centro de estudios avanzados de las facultades de estudios sociales de acá de la Universidad Nacional de Córdoba Caro tenéis el micrófono silenciado Caro muchas gracias Priscila por la presentación me encantaron las presentaciones y ahora vamos a hablar un rato un resumen podría decirse de lo que vinieron hablando los distintos doctores recién la ponencia de ahora se llama humanizando la educación mediada por tecnología el mundo está cambiando es nuestro deber como docentes ser mediadores entre este y el estudiante para acompañarlo en el cambio y en su integración activa en la sociedad el primer desafío está en adaptarnos y apropiarnos la pandemia nos ha abierto las puertas a la educación virtual una educación mediada por tecnología a la que tanto docentes como estudiantes hemos tenido que adaptarnos y apropiarnos en este contexto han surgido nuevas preguntas objetivos de investigación y metodologías para hacer frente a esta inédita situación ¿somos capaces de aprovechar su potencial? ¿son muchos los requisitos para poder trabajar con TIC genuinamente? ¿será posible incorporar e incorporarnos a esta enseñanza virtual? muy bien sabemos y nos afirman diferentes autores que educación a distancia no es lo mismo que enseñanza remota de emergencia especialmente en lo que se refiere al diseño y la planificación considérese por ejemplo que el tiempo típico de planificación preparación y desarrollo para un curso universitario completamente en línea es de 6 a 9 meses antes de que se imparte el curso la introducción de la tecnología procura como menciona Eduardo Méndez la generación de recursos que enriquezcan los procesos de enseñanza y la calidad en las condiciones de estudio y que a su vez cumplan con la condición de estar disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar ante esto cuando de integrar las TIC se trata nos encontramos con 3 tipos de docentes están quienes no se ven tentados aún e incursionan en la tecnología a pesar de haber sido inducida por la pandemia y utilizan la virtualidad como un mero repositorio de material entregando día a día archivos a sus estudiantes utilizando la nube como una estantería otros realizan un uso genuino de la tecnología brindando una educación potencializada por las ventajas que nos brindan las distintas herramientas de la web y entre ambos quienes en esta pandemia han descubierto que la tecnología es un potencial para resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje y tienen deseos de aprender a utilizarla correctamente para evitar ser dominados por ellas un rasgo distintivo de estas dos últimas propuestas corresponde al sentido de humanización en donde la interacción entre docente estudiante y preocupación del docente que proporciona calidez orientación y anclaje a los estudiantes hay que aprovechar las posibilidades capacitándonos no se trata de replicar la experiencia presencial en un entorno virtual ni de trabajar pensando en la provisionalidad esto ya pasará y volveremos al aula a hacer lo que ya sabemos tenemos que aprovechar las posibilidades que nos brindan las tecnologías para hacer una educación más significativa donde contenido contenedor y contexto estén en sintonía naturalizando la cultura digital está claro que el rol docente no va a desaparecer siempre va a necesitar de ese gran mediador entre el contenido y el estudiante pero se requiere una formación continua de todos los integrantes del sistema educativo para adaptarnos día a día a lo que una sociedad económicamente dependiente de los datos y la tecnología va imponiendo diversas herramientas posibilitan la enseñanza y el aprendizaje en estas propuestas son desplegadas diversas estrategias que permiten despertar el interés del estudiante con el fin de mantener el vínculo pedagógico para presentarles algunas de estas son en primer lugar el gran contenedor de contenidos como es el aula virtual un espacio disponible para ser habitado por cada docente y sus estudiantes un espacio donde lo fundamental es brindar una brújula cuyas diferentes coordenadas posibiliten al estudiante a desplazarse autónomamente por eso tanto estudiantes como docentes debemos adquirir nuevas habilidades comunicativas con el deseo de generar comunidades de aprendizaje donde se fomente la cultura de la participación la colaboración fundamentalmente la aceptación de la diversidad incentivando la voluntad de compartir a partir de las aulas virtuales es factible el aprendizaje colaborativo que permite generar redes de aprendizaje donde unos con otros se alientan para aprender donde es posible y positivo el aprendizaje social interactivo además contamos con aplicaciones como Google Drive que nos brindan un espacio de almacenamiento y nos permite construir y compartir diferentes tipos de documentos acompañando a los docentes en el feedback a través de los comentarios y sugerencias por otro lado las wiki caracterizadas por ser proyectos en los que se escribe comunitariamente donde todos pueden editar siendo Wikipedia la más conocida y cuya construcción nos permite potenciar las habilidades de búsqueda de información en los estudiantes junto al crecimiento en el análisis crítico de las fuentes por otro lado como bien lo menciona el doctor Andrés Raviolo las videoconferencias de las cuales mucho no me extenderé pero sí rescataré su particularidad de construcción de materiales multimedia en los cuales los estudiantes pueden acceder en el momento que deseen y volver a rever el contenido la cantidad de veces que necesiten los videotutoriales ayudan enormemente en el aprendizaje de todas las materias pero en particular de aquellos temas que son complejos y muy visuales como los pasos o procedimientos en fórmulas de ciencia asimismo contamos con pizarras virtuales como Jan Boat que nos permite realizar dibujos a mano alzada facilitando una explicación más comprensiva respecto a las videoconferencias podríamos destacarlas como la vedette de esta temporada personalmente las recomiendo como encuentros para el intercambio que los con los estudiantes más que para el dictado de clases expositivas luego de que el estudiante haya tomado contacto con el contenido como hemos podido comprobar con estos meses que ya transitamos los alumnos adultos requieren más flexibilidad por lo que lo asincrónico suele ser mejor tal vez con sesiones sincrónicas opcionales si me piden recomendación en cuanto a plataforma para su realización cada una tiene sus ventajas y desventajas y desventajas y diariamente se van actualizando adaptándose a las necesidades del público objetivo incorporando además herramientas que acompañan a la seguridad de nuestros datos como el establecimiento de cifrado de punta a punta finalmente otra de las herramientas que muchos utilizan esta cuarentena para crear conocimiento social interactivo efectivo es el foro se trata de un lugar virtual que se emplea para reunirse intercambiar ideas opiniones sobre diversos temas de interés donde el docente debe procurar que sea una conversación de calidad no un simple intercambio de mensajes para la construcción de conocimientos logrando esto a través del dominio del contenido vale la pena aclarar que para producir con éxito en los diferentes medios no se requiere de muchas habilidades técnicas ya que los entornos son cada vez más intuitivos y tampoco se requiere de grandes inversiones económicas ya que se cuenta con aplicaciones libres como libre office open office o el capturador de pantalla op studio siendo yo amplia defensora del software libre estando convencida de que para cada tarea hay un software libre que nos acompaña en este camino de la construcción de la soberanía digital como nos dice Mariana Maggio nuestro desafío como educadores consiste en comprender en profundidad el contenido de la enseñanza para construir propuestas que en su diseño emulen los modos de construcción del conocimiento de ese contenido contenido multidisciplinar transmedia es la forma en que se está trabajando todos estos medios descritos anteriormente presentes en el aula virtual se conjugan en un espacio para que la manera de piezas de rompecabezas en un único hilo a través de una narrativa transmedia llegue al estudiante para acompañarlo en la construcción del conocimiento favoreciendo el rol de prosumidores críticos podríamos decir que la narrativa transmedia es una historia dispersa en diferentes medios pero que mantiene coherencia y consistencia en cada una de sus partes y en la unión de todas ellas cada uno de los medios es una pieza de distinto tamaño y formato que permite ver una parte pero que con todo el puzzle armado nos da la visión holística para ver y comprender el mundo en su totalidad en esta nueva forma de construcción del conocimiento es importante romper las barreras de la disciplina para animarse a trabajar con otros colegas de manera multidisciplinar ya que por un lado la tecnología lo favorece y por otro fundamentalmente es la forma en que uno es parte de la sociedad íntegro y no fragmentado hay algunos factores que influyen en el momento de trabajar con educación virtual es de destacar por ejemplo el factor tiempo esa sensación de agotamiento al llegar el final de cada día un factor que cada uno debe aprender a autodominar y organizar en cada jornada humanizando en este caso no solo la tecnología sino todo el proceso de enseñanza evitando caer en el burnout como consecuencia del estrés caracterizado por un estado de agotamiento emocional otros factores son la formación el espíritu autodidacta y el dominio de las herramientas y en esto estoy maravillada de la forma en que grupos de docentes se han organizado en equipos colaborativos para acompañarse mutuamente y en aquellos equipos donde hay un sentido de solidaridad inculcado ha llegado con éxito a convertirse en verdaderos prosumidores digitales educativos logrando que estudiantes que recibieron coordenadas acertadas y buenos guías para desempeñarse en la educación virtual pudieran seguir adelante a través de un aprendizaje autogestionado aclarando que en la pandemia como mencionan algunos autores lo prioritario no es el proceso y calificación sino la adaptación de los actores a la situación de crisis ahora bien este éxito se logrará solo si se superan las brechas digitales la brecha digital es quizás uno de los principales factores al que debemos atender se siguen observando grandes diferencias sobre todo en la disponibilidad de dispositivos y conectividad si bien algunas instituciones buscan ofrecer diversas soluciones tanto para los docentes como desde los centros de estudiantes pero la desigualdad sigue estando presente y es uno de los mayores desafíos para lo que queda de la pandemia y la pospandemia donde es necesario no perder lo aprendido respecto a las ventajas que nos ofrecen las TIC en educación pero para ello es imprescindible superar esta brecha concluyendo mirando hacia la pospandemia en esta época de educación puramente virtual mirando la pospandemia somos testigos de que surgieron o resurgieron nuevos medios y métodos que llegaron para quedarse si bien muchas de ellas no son tecnologías nuevas es importante conocerlas integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una vez por todas no forzosamente sino con un sentido significativo y necesario para la educación poniendo la necesidad pedagógica por delante de la herramienta este contexto nos debe llevar a reflexionar sobre el valor de la experiencia de aprendizaje en la que se capitaliza lo que hemos descubierto en las experiencias remotas y que nos deban integrar lo mejor de ambos mundos este contexto nos invita a dejar de ser menos divulgadores de contenidos y transformarnos en verdaderos diseñadores de experiencia de aprendizaje alentados por las capacidades tecnológicas de un número cada vez mayor de estudiantes que nacieron en la era digital hay mucho para seguir desarrollando respecto a ciudadanía digital segura las ventajas de software libre detalles específicos de cada herramienta y plataforma que en este momento por cuestiones de tiempo no hemos podido no hay aún un marco teórico desarrollado respecto a lo que estamos viviendo es muy temprano para hacer diagnósticos la única forma de salir adelante es el trabajo en grupo en equipo en colaboración con el otro estas son algunas fuentes que recomiendo y me han ayudado en esta exposición bueno caro muchísimas gracias excelentes todas las exposiciones ahí les invito a que puedan volver con sus cámaras e ir teniendo los micrófonos listos si bien voy a ir leyendo como fueron apareciendo los comentarios y preguntas que hay en relación vamos a ir primero con Andrés pero si alguno o alguna cree que puede aportar por ahí porque la verdad que me parece eso que todas las ponentes se fueron encontrando y había una trama ahí súper interesante para pensar entre las cuatro en primer lugar Andrés Gabriela Miori te preguntaba en relación a por un lado si una imagen de libro de texto también podría considerarse multimedia y después más hacia el final de tu presentación pero también Gabriela preguntaba si qué propone esta resolución de problemas complejos donde los algoritmos no alcanzan no sé si lo perdimos Andrés me parece bueno vamos a seguir entonces con las preguntas para Pedro mientras recuperamos a Andrés había varias preguntas de cualquier manera hacia el final en realidad hay como como en el medio de del inicio de Pedro y al final aparecían estas cuestiones en común en relación a los algoritmos entonces bueno había preguntas ahí que medio que los tocaban que decía Norma y había alguien más que hablaba ahí como de bueno que querían saber algunas cuestiones más en relación a los algoritmos después particularmente a Pedro había algunos comentarios en torno a me parece que venía cuando vos hablabas Pedro de la idea de las las cámaras apagadas y demás que planteaba Mauricio Romero que a los estudiantes no les interesa que los grandes vean sus producciones que es como parte de la contrariedad como adolescente por otra parte Julieta hablaba de que le parecía súper interesante cómo recuperabas la idea de la emergencia eso apareció también me parece como algo común en muchas de las presentaciones y a lo largo de esta semana de encuentro ¿no? y después se preguntaba Verónica ¿cómo se puede hacer la imagen de colaboración? ahí me quedé con la pregunta no sé si vos la entendés en el marco yo no la terminé de entender no sé si Verónica está por ahí y quiere ampliarnos pero te la quería leer cómo estaba tal vez era un en algún texto que yo por ahí me había perdido y vos lo podías enganchar no la verdad que no no sé a qué se refiere pero lo que sí sé es que bueno que sí que coincidimos especialmente con Ana hasta en las imágenes estos conceptos sí algunos se reiteran yo creo que los venimos charlando creo que es importante bueno tenerlos presentes por ahí algunas cosas suenan como reiterativas pero es importante creo que tenerlas presentes ser conscientes de lo que de que es un momento de emergencia digamos el tema este de la brecha que como yo decía a mí me parece que es una cosa obscena porque ahora se nota más pero bueno yo recuerdo una de estas reuniones con los profesores que por ahí decía este uh pero cómo cómo vamos a hacer para tomarles examen si algunos no pueden acceder y sí algunos no pueden acceder lamentablemente acciones concretas que se han tomado bueno por ahí este unos desde la universidad a los que se han manifestado han habido este planes como por ejemplo para acercar una computadora es difícil porque claro no los podemos acercar si no tienen conexión a una biblioteca pero en realidad cuando teníamos las clases presenciales estos estudiantes tenían esas mismas dificultades porque a ver muchos de los trabajos nosotros se los damos para que ellos los realicen fuera del horario de clase y algunos tienen acceso a la computadora y otros no entonces o algunos tienen bandancha otros no lo tienen digamos eso sigue y sigue estando y va a seguir estando obviamente que nosotros si nos enteramos de algo tenemos que tratar de resolverlo también desde el punto de vista del docente yo trato cómo trato de hacer mis actividades más accesibles bueno entre otras cosas flexibilizo los tiempos me tengo que dar cuenta de que yo no soy el único de que si ellos tienen la computadora y disponen de la computadora porque la tienen que compartir con los padres con los hermanos con quien sea con la novia con el vecino no le puedo pedir que esté 5 horas para mi asignatura y si además tiene que cursar otra entonces bueno uno puede digamos tratar de ir resolviendo eso con lo que puede esto de flexibilizar el tiempo es muy importante porque por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta esto de que se planificó para la emergencia y ya sabemos bueno por ahí uno planificó actividades y ponen actividades como si el estudiante va a estar 30 horas trabajando a la semana y ya sabemos que eso no es posible entonces bueno esas son algunas de las cosas que uno puede ayudar a colaborar a reducir esa brecha hay cosas que lamentablemente por ahí se nos van a escapar a nuestro alcance y no lo podemos resolver por eso yo decía que es un tema que tiene que ver con la institución con el docente con los padres es un problema más importante y además tiene que ver es un problema también de la sociedad en general no solamente el tema educativo pero bueno ese es un punto que me parecía que era importante aclararlo por ahí no sé si aportes de hecho hubo hubo justamente algunas preguntitas ahí en torno a la brecha se las comparto a las dos porque una plantea Diana por un lado plantea cómo podemos aminorar la brecha virtual desde el ámbito docente y por otro lado David nos preguntaba qué posición debe tomar el docente frente a la necesidad de escolaridad de distancia pensando en la brecha ¿no? decía hay algunos que están y otros que van a quedar excluidos entonces me parece interesante pensar que esta brecha no es algo que es único o exclusivo de los estudiantes sino que los docentes o las docentes también a veces quedamos atravesadas por estas brechas y me parece que en esta conjunción se abren dale de cara o querés es importante en esto recurrir ¿no es cierto? a la planificación diversificada hay estudiantes siempre se puede llegar al estudiante por ejemplo cuento un caso en una escuela diseñamos planificamos a distancia y los coordinadores imprimen las actividades y se le entregan en papel a los chicos luego es más trabajo pero se puede llegar a todos imprimen las actividades los chicos se las deban y le devuelven el papel y para que la corrijamos los docentes hacen un gran esfuerzo y súper valorable las escanean las escanean y nosotros las vamos corrigiendo y tenemos una carpeta dry donde vamos juntando las evidencias entonces diseñamos diversificadamente para quien puede trabajar con computadora o celular el whatsapp nos ha sido en esa institución muy útil y para el que no tiene medios digamos se puede llegar a todos de alguna forma o otra siempre se puede llegar eso es lo importante rescatar que hay que rescatar si se quiere se puede claro y además bueno otro tema que tiene que ver con esto de la brecha pero que no tiene que ver tampoco con lo digital porque a veces simplemente nos concentramos en el tema de si tenemos un dispositivo o una conexión pero a ver cuál es la brecha que se produce y ha estado y va a seguir estando posiblemente ad infinitum de que tenemos estudiantes de cualquier nivel educativo que tienen a los padres a la mamá al papá bueno alguien que les puede ayudar a resolver sus tareas y otros que no tienen tiempo porque no están en la casa porque están trabajando y bueno esa también es una brecha que no tiene que ver con la tecnología tiene que ver con el tiempo y la disponibilidad digamos eso ha estado antes y va a seguir y no tiene que ver en realidad con los dispositivos o con la tecnología bueno yo antes de volver a las preguntas que teníamos para Andrés me sumo a la recomendación de Pedro del texto de Cristóbal Cobo ahí se los googleé en un ratito se los comparto por el chat al link para que puedan acceder es un texto que está disponible con el nombre que compartía Pedro pero es un texto realmente que es súper interesante me parece que da un montón de puntos para pensar después más adelante en la presentación Pedro vos compartías otros materiales de Cobo entonces bueno hay como mucho para leer pero me parece un texto muy nuevo y como vos decías Pedro también como que nos hace pensar muy en lo que nos está trabajando ahora y fue un texto escrito antes de que ocurriera esto y esas cosas para mí son bien interesantes de traer me parece que hay muchas cosas que estaban pasando digo y que no empezaron a pasar recién ahora no solo las brechas sino que empezamos a las tecnologías incorporadas a los procesos educativos ahora emergieron tal cual ahora no hay cómo no verlas bueno lo que te preguntaban Andrés Gabriel la preguntaba por un lado si una imagen de libro de texto también podía ser considerada multimedia y por otro lado te preguntaban qué propones para la resolución de problemas complejos donde los algoritmos muchas veces no alcanzan ahora que ya te recuperamos dale sí sí me perdí ahí en algún instante sí totalmente esta teoría del aprendizaje multimedia habla de enseñar con imágenes y palabras y bueno y muchas muchas de estas consideraciones ya son tenidas en cuenta en los libros de texto ¿no? esto de incluir imágenes con su explicación respectiva pegada que es el principio de contiguidad espacial como que se 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 tiene los libros actuales la tienen muy muy en cuenta ¿no? este si habla sobre imágenes estáticas imágenes dinámicas y el tema que el principio de modalidad hace más hincapié en la la palabra narrada para que no competir en el libro de texto uno si está mirando la imagen no está leyendo y respectivamente en cambio cuando uno está presentando una explicación la palabra narrada y la imagen no compiten por el mismo canal hablando de libros de texto y de problemas complejos los libros de texto muchos libros de texto actuales tienen muchas esto que presentan los ejemplos resueltos ¿no? como son ejemplos a imitar y a copiar y hay muchos que empiezan ponerle en enunciado el problema del ejercicio y empiezan con estrategia ponen una estrategia que es como una reflexión de lo que se va a hacer se ubica en el tema también esto de que están los problemas y ejercicios metidos en los apartados especiales ¿no? este y y esto es muy útil para responder ¿no? otra cosa que están incorporando son esquemas esquemas de la situación del problema eso en física se usa mucho ¿no? el esquema de fuerzas y esquemas que ubican también y hace contar con una imagen con respecto a eso ¿no? y esto esto que no está muy desarrollado de los esquemas de algoritmos me parece muy bueno ¿no? como la complementariedad de la resolución de un problema y después generalizarlo con un esquema de algoritmo o al revés ver el esquema de algoritmo y después ir a resolver el problema problemas por ahí como ejercicios y demás y otra cosa que quería mencionar porque ahí me piden como que muy bueno el trabajo con simulaciones y demás lo que yo hablaba era más que todo a animaciones y videos que muestran procesos continuos y que por ahí que se expone que los alumnos que le da la posibilidad al usuario nada más de iniciarlos por ahí retroceder frenar y demás por ahí una simulación es algo que permite la exploración digamos que permite meter datos de entrada ver como los datos de entrada son más experimentales digamos como los datos de entrada se obtiene determinado el resultado o sea en las simulaciones se ve más lo que se dice el control la interactividad y la retroalimentación uno puede meter valores o preguntar y te coteja los resultados de eso yo me refería más que todo animaciones y videos como medio de mostrar imágenes continuas y de procesos y procedimientos no sé si había alguna otra pregunta sí no después hay un montón de mensajes Natalia de Marco Lucía Isabel hablan de lo interesante de tu ponencia del muy necesario el análisis que planteas y bueno en relación a eso muy bueno el análisis interesante muy actual del tema interesante los ejemplos que proponías y hay una idea que dice que interesante para realizar los materiales en realidad no es una pregunta pero me parece que está bueno recuperarla y pensarla entre todos interesante para realizar los materiales de estudio para nuestros estudiantes sobre todo en nivel medio ya que los adolescentes no son totalmente autónomos bien tengo escrito un artículo sobre aportes de esta teoría sobre química pero es totalmente transferible a la situación si me escriben a raviolo arroba unr.edu.ar los puedo compartir y respecto a materiales y recursos esto que les coloqué la página de Facebook de ADECRA Patagonia que la llevo adelante yo y cuelgo mucha información no solo de química tampoco hay muchos recursos también de biología y demás y uso de simulaciones y animaciones también se van a poder encontrar ahí informaciones de congresos y demás así que de paso hago la propaganda de la asociación paralela de ADECRA pasemos todos los chivos por favor no después bueno Isabel decía que estaría muy bueno no vamos a ir con un mensaje antes decía Jorge que el uso de simuladores es fundamental para facilitar la comprensión durante el aprendizaje y que en escuelas públicas marca la diferencia supongo que ayuda digo en ese sentido no se lo estoy entendiendo así no lee plano hay algunas cuestiones que se pierden y después Isabel decía que estaba bueno que se compartían en sitios con buenas simulaciones de temas biológicos para el nivel medio y me parece que nos da un lindo pie para pasar a algunos comentarios y aportes también a Maricel de Maricel bueno haces el chivo de la advia y volvemos a que responda Maricel a ese pedido concreto bueno en relación a eso las charlas que hemos compartido va que yo les reseñé muy rápidamente están en nuestro canal de YouTube Euseba Cienciatic y también en nuestra página que bueno es un medio digital bastante más antiguo pero que también recopila nuestras producciones académicas ahí están nuestras están los links a cada una de las personas que constituimos este grupo los links a los CV y a la la producción académica de cada una de nosotras y también recomiendo seguirnos en las redes en en el Instagram de Cienciatic y en en Facebook porque ahí bueno vamos posteando a medida que vamos analizando estudiando encontrando recursos también vamos compartiendo a través de las redes bueno ahí mientras justo cuando vos ibas hablando Mari iban preguntando y Jime y yo preguntaban el nombre del canal el Google y todo fuimos compartiendo así que está lo que no compartimos en la página pero ahora si Jime me está escuchando porque estoy acá seguramente les compartimos la página pero si no nos buscan así Educeba Cienciatic ponen en Google o Facultad de Ciencias Exactas Ciencias Naturales y les va a tirar ahí no hay tantas cosas para encontrarnos son las redes el canal de YouTube y nuestra página después Maricel bueno hay un montón de comentarios hacia tu persona muy lindo hacia tu selección de hablar de personas en ciencia y hacer una selección como mujeres en ciencia particularmente después algunas personas preguntaban por si se podían conectar a los 30 minutos con Ciencias TIC por el Meet bueno sí las charlas son abiertas hasta ahora hemos decidido hacerlas por medio de un Meet el link al Meet lo publicitamos con cada flyer como pudieron ver ahí en la presentación vamos a evaluar si vamos a seguir con este método pero por ahora este es el método se ingresa al aula de Meet y lo que se requiere allí son conductas para estar en una en una plataforma como esa como ahí siempre la doctora Leticia García recibe a los y las visitantes y les solicita cerrar su micrófono para no estarnos pisando pero con una población de adultos adultas en general eso funciona bien así que todos los martes transmitimos esta charla es abierta y lo que esperamos es poder llegar a todas las personas que quieran escucharnos así que si nos siguen en el Instagram ahí ponemos la charla y el link el link un poco a veces lo cambiamos para por seguridad bueno por otro lado se iban generando como algunos diálogos entre diferentes participantes había gente que volvía a reconocer esto de las mujeres en ciencia pero voy a leer este mensaje en particular porque es de un compañero de Brasil que dice que bueno de nuevo reconoce lo importante que es promover y valorar a la mujer no solo en la ciencia sino en todos los ámbitos y que en Brasil están en un momento de gran lucha por estas cuestiones entonces me parecía importante también no solo dejar visible su mensaje sino darle voz hay una pregunta de un participante que dice Maricel si las experiencias son todas en escuelas privadas o en escuelas públicas se la tiró porque no todos son en eso claro en realidad esto que hemos compartido en estas charlas son análisis de recursos algunos son de experiencias y prácticas de enseñanza en particular nuestro grupo de investigación trabaja en distintas instituciones hay un grupo que trabaja en la escuela secundaria yo trabajo principalmente en la escuela secundaria y trabajamos en instituciones de gestión pública con docentes que se suman como investigadoras a nuestros proyectos y bueno con todas las dificultades que las las instituciones públicas tienen ¿no? también hay otro otro grupo que trabaja en el nivel superior con la formación docente de profesores de ciencias biológicas y como parte de ese grupo hay instituciones de nivel superior de gestión pública y también de gestión privada digamos que nuestras experiencias en general tienen un contexto amplio bueno había otra pregunta que se planteaba si se podían ver los primeros me parece que lo podemos repetir pero están disponibles ahí en el canal están desde el primero y por ahí se siguen subiendo y bueno sobre sobre la presentación de de Caro bueno obviamente hay hay comentarios de lo excelente que estuvo tu ponencia lo clara que estuvo también Julieta Farina te comentaba al inicio de tu presentación Caro lo de qué interesante o qué importante marcar esta diferencia de que esto no es educación a distancia y cómo aclaraste un proceso y otro el tiempo que deba sobre todo de preparación lo tuvimos que afrontar nos vino forzosamente pero tenemos que aprovechar esas posibilidades que nos brindan las TIC que algunos de las conocíamos y otros como decía recién las están conociendo hay que dar para adelante hay que aprovecharlo poner por por supuesto la necesidad pedagógica por delante la herramienta pero hay que es valorable lo que se saca se sacan ventajas también de lo que estamos transcurriendo a pesar de lo triste y doloroso pero también nos sirve para la educación un montón sí acuerdo un montón después bueno Mauricio Romero te comentaba que el aprendizaje colaborativo es tendencia para esta realidad disociativa también cuando vos hablabas de Drive hablaban de que Drive es un contenedor de excelencia que es fácil de manejar tanto para el docente como para los y las estudiantes hay un comentario que me parece súper interesante Silvia Goyaneche planteaba que importante apostar a la multidisciplinariedad y cómo eso nos ayudaría a mitigar el estrés entonces bueno ese estrés que lo sufrimos tanto docentes como estudiantes entonces apoyarnos en lo interdisciplinario y en lo colaborativo bueno me parece que está bueno funciona yo soy un profe de tecnología y lo que más me gusta es trabajar con profes de las otras materias integrando la tecnología con las otras materias y se hacen productos hermosos los chicos aprenden un montón se puede se puede trabajar colaborativamente incluso a distancia algunos docentes me planteaban es difícil trabajar en grupo si vos les das el método de cómo hacerlo llegan al final llegan lo más típico es decirle bueno un compañero comparte en pantalla por medio de videoconferencia y el resto va aportando ese es el método que más se ha utilizado que más he utilizado en esta época con los estudiantes y por último hay un comentario que también puede quedar medio como una pregunta encubierta que dice qué complicado que es hacer uso de las TIC o de las TAC de diversas maneras para que ningún alumno o alumna se sienta que queda afuera y me parece que un poco volvemos a la brecha que lo habíamos respondido pero si alguien quiera algún otro aporte bueno yo de escucharte recién claro y de escuchar los distintos paneles de esta semana también me parece que si hay algo que podemos sacar en común este es el panel casi de cierre porque mañana tenemos la conferencia de cierre de este encuentro que lo primero que dije fue me pareció maravilloso me sirvió para parar un montón para sentarme a leer a colegas de diferentes lugares con realidades muy similares y muy cercanas y muy diversas que me ayudaron a pensar distintas cosas y me parece que lo que planteaba Caro recién y lo que nos hacía recepcionar Pedro hace un ratito la experiencia de escucharle a Lore las conferencias del miércoles también del martes me parece que hay como esta idea de cuando hay compromiso con la profesión cuando hay compromiso con el sentido de educar vamos a llegar vamos a llegar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes de alguna manera lo vamos a lograr dificultades las hemos tenido siempre dificultades hemos tenido en la presencialidad dificultades y brechas hay un montón hay un montón de estudios para pensar diversas brechas y no es que con esto estoy diciendo que hay que minimizarlas o que no existen sino que lo que creo que hemos escuchado todo que cuando hay compromiso con la tarea de educar de alguna manera lo logramos me parece que eso sí es algo que yo he encontrado como un común en los cuatro paneles de estos días no sé si alguno más de los expositores quiere se me viene a la cabeza ese profesor que fue famoso al principio de año del año pasado que dibujaba para los estudiantes que no tenían computadora les dibujaba la pantalla de Word en el pizarro un profesor que quiere leer a los estudiantes y bueno buscar buscar los medios hay que buscar la forma y bueno salir adelante uno al principio de año en el caso presencia y también a distancia hace un una encuesta entre un entre los alumnos y hay un diagnóstico se le dice un diagnóstico y ahí se da cuenta de qué recursos cuenta y distribuye las actividades de las organiza de manera que todos puedan trabajar grupo grupalmente trabajar grupalmente aprendiendo a trabajar colaborativamente es la clave y multidisciplinariamente también bueno ahí había unas últimas preguntas o comentarios que pedían si podían algunos que quedaron en el medio volver a recuperar las páginas que se fueron nombrando decirles que este panel queda grabado va a estar el link disponible desde mañana o en breve en el aula virtual de la Universidad Nacional de Río Negro donde hemos estado compartiendo este encuentro maravilloso y una vez que puedan volver a mirarlas pasa rápido hasta que llegan a los links o a todas las las recomendaciones de bibliografía que hubo que fueron fabulosas algunas las leí y otras no así que me quiero sentar ahí a tomar nota de eso y bueno no sé me parece que si nadie más tiene otra cosa de los panelistas para decir les invitaría a que abramos los micrófonos y aunque sea apagadito nos demos un caluroso aplauso para cerrar estos paneles porque bueno es caluroso porque ya estamos en primavera por lo menos aquí en Córdoba está calentito no sé cómo andan les ureñes sí yo quiero quiero aprovechar para retomar en mi este en mi rol de organizadora coorganizadora del evento que Mari ha estado poniendo ahí en en el chat de YouTube que este los certificados van a estar en el contexto del aula virtual en el que hemos estado compartiendo el los intercambios en los foros ahí van a encontrar los certificados tanto los certificados para las personas asistentes que eso es muy importante que puedan ingresar ya que solo allí van a encontrar los certificados si no se loguean e ingresan no van a poder acceder a ellos y también los certificados de las ponencias presentadas van a estar también allí en el aula virtual y el aula virtual completa va a quedar disponible hasta el 7 de octubre como un modo de bueno como hay mucha información en estos tres días quizás queremos guardarnos algún link alguna información algún contacto entonces bueno para eso va a estar disponible hasta el 7 de octubre pero después de eso el aula se va a cerrar no sé si hay alguna otra cosa mañana bueno está el acto de clausura y la conferencia y ahora es el encuentro de estudiantes ahora a partir de las 20 y a las 20 y a las 21.15 no me acuerdo pero ahora en un ratito empieza el encuentro de estudiantes así que invitarles a todos a participar de este espacio dentro de los espacios de la ADRIA siempre ha habido espacios para estudiantes y nos parece un espacio súper rico así que bueno por favor aprovechenlo porque porque ha habido también mucho trabajo para organizar esos espacios bueno nos despedimos ahora sí chao ahora sí gracias por todo terminenla bien gracias gracias Maricel y Priscila gracias a vos chao chao a todos y todas adiós a todos todas